Alábele No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto alábele, porque él habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alábele, porque él habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dicen? ¡Gloria a Dios! Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el Alba, tú eres la Omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá, ni las pruebas de este mundo nada lo podrá pagar Manda fuego santificanos Señor, manda fuego santificanos Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi la vida es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer quiero ser lleno de tu poder, yo quiero Padre querido, yo quiero Padre querido y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser como la varadearon, yo quiero reverdecer, como la varadearon, yo quiero reverdecer yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder, yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero un padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero un padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba a Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay, toca Nazareno, toca, Llena, Nazareno, llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará Se gozará, 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 amén Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios, gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Dígale, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su cuerpo Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Y fuego, del cielo queremos Amén Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Levante las manos todos, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, así se alaba a Dios Y dando una vueltecita, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Levante las manos todos, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, así se alaba a Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Era una escalera la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Gózate mi hermano Porque somos sendero de Dios, la que Jacovería Porque somos sendero de Dios, la que Jacovería Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Ángeles subían, ángeles subían Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Gózate mi hermano Porque somos sendero de luz Era una escalera la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Era una escalera la que Jacovería Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacovería Con gozo para el rey de reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Música Te alabamos a Jehová Te alabamos a Jehová en el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová Te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová Te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová, te amamos, oh Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores Jehová, tú eres grande Te amamos, oh Jehová Por toda tu gracia, Señor Te alabamos, oh Jehová, te alabamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, oh Jehová Te adoramos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos, oh Jehová Te glorificamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová Te amamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes, para ti, Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, Ochoa, te alabamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Te adoramos, Ochoa, te adoramos, Ochoa, en el nombre de Jesús Te glorificamos, Ochoa, te glorificamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Te amamos, Ochoa, te amamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Ochoa, tú eres grande Te alabamos, Ochoa, por toda tu gracia, Señor Te alabamos, Ochoa, te alabamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Te alabamos, Ochoa, te alabamos, Ochoa, en el nombre de Jesús Te alabamos, Ochoa, te alabamos, Ochoa, en el nombre de Jesús El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Me está bautizando Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el razon Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, llenaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, 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 avanzaré Música Ayúdame, 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 quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame, ayúdame, avanzaré Música Música Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de suerte Aunque saltar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Yo quisiera, oh, adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Por querer ser, que difícil es Que difícil es, es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Ser legal de ti Ser legal de ti Música Yo quisiera, oh, adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Por querer ser, que difícil es, que difícil es Que difícil es, es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Ser legal de ti Ser legal de ti Pero que difícil es, es vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Ser legal de ti Ser legal de ti Ser legal de ti Te alabaré, Señor, y ganaré a tu nombre 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 ¡Aleluya! Te alabaré, Señor, y ganaré a tu nombre 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 Ni desimensionada de tan dolor Como en la fuente del agua de vida Y no es que estar bien en el cielo Yo tengo, yo tengo, yo tengo el nuevo amor Yo tengo, yo tengo el nuevo amor Yo tengo, yo tengo el nuevo amor Así es, gloria a ti Yo tengo, yo tengo, yo tengo el nuevo amor Yo tengo, yo tengo el nuevo amor Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando 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 Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y la alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y la alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema, que quema el arma Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mi, cayendo sobre ti, cayendo sobre mi, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están En el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, quema Gracias por ver el video. 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 Siento 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 el video. Despliega la voz Palabraza y abril Con la boca Y todos caminan En su favor Palabraza y abril Con la boca Y todos caminan En su favor Palabraza y abril Te alabaré Señor Y ganaré a tu nombre Por el que Despliega la voz Palabraza y abril Con la boca Y todos caminan En su favor Palabraza y abril Con la boca Y todos caminan En su favor Te alabaré Señor Y tú me has amado Y tú me has amado Palabraza y abril Y todos caminan Y todos caminan Y todos caminan Aleluya Dios en la fe Te alabaré Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo, tengo, tengo aquí en mi corazón Yo tengo teniente, el nuevo amor de Dios No te sientes triste, ni te sientes solo Ni desalusionada de tanto dolor Todo en la frente, el agua de vida Y puedes cantar en el mar Yo tengo teniente, el nuevo corazón Yo tengo teniente, el nuevo amor de Dios Yo tengo teniente, el cielo y corazón Yo tengo teniente, el nuevo amor de Dios Así es, gloria Yo tengo teniente, el nuevo amor de Dios Quisiera hoy adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante Por qué sé, qué difícil es Qué difícil es, es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Ser legal de ti Ser legal de ti Yo quisiera hoy Adorarte a ti, adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Un brillado estoy, hoy delante Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Por qué sé, qué difícil es Qué difícil es, qué difícil es Es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Pero qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle...